Más temprano ahora vamos a hablar de esto que llaman el blanqueo de capitales y para hablar de blanqueo de capitales y entender de qué se está hablando que justamente son conceptos que por ahí la ciudadanía no maneja en su vida cotidiana pero hay que entender lo que nos están diciendo desde algunos medios de comunicación ya lo tenemos en línea al licenciado Juan Ignacio García docente también de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en esta columna que tenemos habitualmente los miércoles columna de economía y empleo que hace varios miércoles que por un feriado por otro feriado no hemos estado conversando pero hoy finalmente le damos la bienvenida a turno mañana. ¿Cómo estás Juan Ignacio? Buen día. ¿Qué tal Flor? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás arrancando este miércoles? Acá con un frío tremendo en Río Grande. Sí, escuché ahí que estaba haciendo 12 bajo cero de térmica. No, acá está fresco pero más cerca de cero graso. Ah, qué bueno. Mucho más tolerable. Qué bueno, qué bueno. Contanos Juan Ignacio de qué se trata esto del blanqueo de capitales porque se habla de reparar deudas previsionales, de crear un beneficio para los adultos mayores, para los mayores de 65 que no tuvieron aportes, pero ¿qué implica esto? En realidad ahí lo que se está haciendo es intentar relacionar dos noticias, dos actos de gobierno si se quiere que son diferentes, separados. Uno que tiene mala prensa como es el blanqueo de capitales y otro que tiene buena prensa. Entonces, si los dos están relacionados de alguna manera, podemos justificar de esa manera esta ley de blanqueo. La ley, digamos, el blanqueo, para entenderlo, lo primero que tenemos que saber es que la Argentina es un país que tiene una parte muy importante de su riqueza fuera del sistema financiero. ¿Eso qué significa? Significa que esa plata está ya sea fuera del país o bien simplemente en el colchón, en cajas de seguridad, fuera del sistema financiero, fuera de los bancos. ¿Por qué tenemos una parte tan importante de nuestra riqueza fuera del sistema financiero, que sería lo normal en otro país? Tiene varias razones. Una de esas razones es que la gente no confía en el sistema financiero y nos hemos acostumbrado a ahorrar en una latita abajo del colchón, etc. Y otra razón u otras razones tienen que ver con cuestiones, si se quiere, más espúrias, con que una parte muy importante de la riqueza que se genera en la Argentina se genera en negro. En negro significa que no se le declara al fisco y las ganancias que se generan a través de esas actividades o de esa parte de la actividad económica no pueden mostrarse fácilmente o declararse sin que el fisco te ponga los ojos encima. Claro, porque fuera del sistema financiero suena ilegal de alguna manera, ¿no? Claro, no tiene por qué ser ilegal. Una persona ahorrando en el colchón, en una cajita en su casa, incluso en una caja de seguridad, tiene la plata fuera del sistema financiero. Es una plata que no está en un banco y que puede ser prestada para, por ejemplo, financiamiento productivo y alimentar la rueda de la economía, sino que está fuera. Y de esa manera son recursos que se detraen de las posibilidades de financiar actividades productivas. Entonces hay un interés genuino, legítimo, digamos, en recuperar esos recursos para que sean parte de la riqueza argentina que financia el desarrollo argentino. Esto es una preocupación histórica. Como te decía antes, otra parte, sí y muy importante, sí tiene que ver con actividades o con cuestiones que son ilegales. Entonces, una parte es eso que te decía recién de las actividades en negro o no declaradas al fisco, que es la menos ilegal de las ilegalidades. Y la otra son los recursos que se generan a partir directamente de actividades delictivas. Por ejemplo, de la trata, prostitución, venta de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los recursos que se generan en actividades que son delictivas, obviamente no pueden manejarse a través del sistema financiero porque el Estado puede controlar todos los recursos que uno tiene y los movimientos que uno realiza en distintas cuentas dentro del sistema financiero. De esa manera, digamos, está fuera del sistema lo que pretende es que no le ponga el ojo encima a la justicia directamente. ¿De qué se trata la ley de blanqueo? Se trata de generar un incentivo a que una parte de estos recursos ingresen al sistema financiero y a la economía. Y, fundamentalmente, dentro de todos estos grupos que acabamos de mencionar, se pone el acento o el ojo está puesto en aquellos que tienen los recursos fuera del sistema financiero para evitar el pago de impuestos. El que tiene la plata fuera del sistema financiero, pero que es plata bien habida, declarada y simplemente decide tenerla fuera del sistema financiero, no tiene ningún incentivo a volver a ingresar. De hecho, en esta ley de blanqueo te van a cobrar un impuesto por el recurso que vos incorporas a la economía. Con lo cual, esto no apunta a aquellos que deciden ahorrar por fuera del sistema financiero. Por otro lado, los que han generado su ingreso cometiendo un delito, no van a estar exentos de ser analizados por la justicia o por quien corresponda, cómo se generaron esos ingresos, de manera que tampoco tienen incentivos a entrar en este blanqueo. ¿Quiénes son los que sí tienen incentivo? Aquellos que generaron ingresos a través de actividades no declaradas al fisco. Que es una parte muy importante. Pensá que cerca del 30% de la economía se mueve en la informalidad. Y hay ingresos que se van acumulando a lo largo de los años, muy importantes, y que la única forma que han tenido de ingresar al sistema financiero y de ser utilizados, por ejemplo, para comprar un auto, para comprar una casa o para invertir legalmente, la única manera que pudieron haberlo hecho es lavando esa plata. Cuando uno habla de lavado de dinero, justamente se trata de formalizar, de alguna manera espuria, ingresos que se han generado en actividades informales. Entonces, uno pone un lavadero automático sobre factura y dice que la plata la está ganando con ese lavadero automático o con un hotel, cuando en realidad la plata la genera de otra manera. Ese es un lavado de dinero y es una forma de ingresar dinero mal habido o dinero que se le dio, digamos, de declarar al fisco, al circuito formal. ¿Y por qué el gobierno está proponiendo este blanqueo? ¿Qué beneficios traería al sistema financiero nacional o al propio gobierno que la gente se acogiera a este blanqueo de capitales? Bueno, acá hay dos efectos. Un efecto es que el Estado le va a cobrar un impuesto al capital que se blanquea, dependiendo de los montos, etcétera, va a ser entre el 5 y el 10%. Entonces, el Estado pretende recaudar una porción de recursos. Hoy se están estimando las estimaciones sobre cuántos van a ser los fondos que se terminan blanqueando hablan de 20.000 millones de dólares. Sí, eso es lo que dijo Prat-Gay, ¿no? Exactamente. Que son estimaciones que algunos dicen son conservadoras, teniendo en cuenta que cerca de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares son los que están fuera del sistema financiero, pensar que 20.000 se blanqueen es más o menos, rondaría el 10% de ese capital que hoy está fuera del sistema financiero. Si yo le cobro a eso un impuesto que será entre el 5 y el 10, supongamos un promedio del 6%, entonces yo me estoy quedando con cerca de mil y pico de millones, 1.800 millones de dólares como recaudación del Estado, que le servirá después para pagar, por ejemplo, estas compensaciones a los jubilados o reclamos históricos, etcétera, o para algún otro destino. Si esos fueran los montos, es mucho menor el monto que se recaudaría por el blanqueo de lo que requeriría, por otro lado, lo que se está anunciando como pago a los jubilados, ¿no? Por eso también, digo, no tiene tanto sentido asociar una cuestión a la otra. El otro efecto más indirecto tiene que ver con que si 20.000 millones de dólares se incorporan al circuito formal de la economía, eso genera un efecto inmediato de contar con dólares que deberían servir para financiar, por ejemplo, obras de infraestructura o lo que fuera. Pero ya no es plata del gobierno, pero es plata que está dentro del sistema financiero y que puede ser utilizada para realizar préstamos a otros actores de la economía. Si hoy las reservas del Banco Central son cerca de 30.000 millones de dólares, si se incorporaran 20.000 millones de dólares de un día o en un periodo de seis meses, esto representaría un crecimiento del 40% de las reservas del Banco Central. Es realmente un crecimiento muy significativo. ¿Qué efectos puede tener esto? En realidad hay algún efecto que incluso, del que no se habla mucho, pero que puede ser un efecto nocivo para la economía, que es lo que se conoce como enfermedad holandesa. ¿Qué es eso? Es cuando, por alguna razón, generalmente está asociada al aumento del precio de los commodities o de los productos agropecuarios o del petróleo, del acero, de algún producto que el país produzca y exporte a otros países del mundo, cuando sube el precio de estos bienes, el país comienza a tener una capacidad de generar divisas mucho mayor. Cuando vos generás muchas divisas, lo que empieza a pasar es que el precio del dólar o de la divisa cae. Cuando el precio cae, hoy tenemos el tipo de cambio en 14 pesos. Sí, y viene cayendo hace bastante también, ¿no? Y viene cayendo hace bastante porque hay un ingreso de capitales especulativos muy importante. Si a esos capitales especulativos le sumamos estos 20.000 millones de dólares, lo que puede ocurrir es que el tipo de cambio caiga aún más y esas caídas generan una desprotección a los sectores transables de la economía. ¿Cuáles son los transables? Son los que compiten con las importaciones o bien aquellos que exportamos al resto del mundo. Si el tipo de cambio cae, estamos como en esos escenarios similares al de la convertibilidad, donde con un peso o un dólar teníamos un tipo de cambio muy bajo y la economía pierde competitividad y capacidad de básicamente competir con el resto del mundo. Eso hace que la economía pierda dinamismo, capacidad de crecer y genera problemas de empleo y problemas en muchos sectores de la economía que son los que son menos competitivos. Los que perderían competitividad producto de un dólar que cae. Hay muchos sectores de la economía, muchísimos, que necesitan que el tipo de cambio sea alto, digamos un tipo de cambio de 16 pesos o 20 pesos, para de esa manera poder competir contra las importaciones o lograr una exportación rentable. Y eso es lo que genera en gran medida un motor para el crecimiento de la economía. Entonces, un ingreso masivo de dólares parece algo bueno, pero tiene como consecuencia no deseada muchas veces la apreciación del tipo de cambio con las consecuencias negativas sobre la competitividad de la economía. Eso es algo que en el contexto actual, hoy tenemos un tipo de cambio bastante apreciado, se apreció casi un 15% respecto del enero de este mismo año, cuando se produce la devaluación el dólar llega a 14 pesos, pero en el interine entre ese momento de enero y hoy tuvimos una inflación acumulada del 15%. Con lo cual, los 14 pesos de hoy no son iguales que los 14 pesos de 4 meses atrás. No, tal cual. No valen lo mismo. No valen lo mismo, pero sin embargo el exportador sigue recibiendo 14 pesos. Los costos que tiene que afrontar son mayores porque hubo inflación, porque la energía, porque el gas, porque lo que fuera, y sigue obteniendo 14 pesos. Con lo cual, eso hay que mirarlo con mucha atención, porque lo que por un lado puede parecer algo interesante, que es el ingreso de dólares a la economía. Por otro lado, tiene que haber algún plan, por ejemplo, bajar la tasa de interés para reducir la demanda, mejor dicho, aumentar la demanda de dólares especulativa. Podría ser una salida, digamos, como para subir el precio del dólar, pero hay varias posibilidades. Hay que tenerlo esto también en cuenta, porque si no, el ingreso de dólares se puede convertir más en un ancla que frene nuestro crecimiento que en el motor del crecimiento. Claro. Bueno, se viene entonces un debate complejo también, ¿no?, en el Congreso, en lo que tiene que ver con este proyecto, que la verdad es, de alguna manera, un tanto complejo de entender para la población en general, en estos apoyos y en estas críticas que recibe ayer, justamente, en el Día del Periodista, también se criticaba este artículo 85, que prohíbe a cualquier persona difundir o reproducir documentación relacionada con las personas que se inscriban en este blanqueo. Algo también que generó bastante polémica en lo que tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, ¿no? Sí, y lo que se pretende ahí es, no solamente liberar al evasor del castigo que debería venir de parte de la AFIP, sino también liberarlo del castigo social, ¿no?, de que la gente, su vecino o cualquiera en la sociedad pueda saber que un empresario o quien sea se ha enriquecido a lo largo de los años no pagando impuestos, y bueno, nada, la forma de conocer eso es, obviamente, a través del periodismo, etcétera, y bueno, lo que se pretende es eso, es cortar la libertad de poder contar cuál es la historia de la Argentina. Totalmente. Bueno, Juan Ignacio, no sé si nos quedó algo más en el tintero, en lo que tiene que ver con este proyecto por ahí que quieras destacar. No, yo creo que además de todo lo que hablamos, que era para que se entienda más o menos la problemática de lo técnico, esto tiene un costado que ya no es tan técnico y que tiene que ver con justamente ver si corresponde premiar al que no pagó impuestos y qué generamos cuando hacemos esto de manera sistemática como conducta social, ¿no? Claro. Ese es otro costado, otro análisis, pero que también...